Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo aprenderemos a encender un LED utilizando Arduino en el software Tinkercat. Vamos a comenzar desde cero, me voy a dirigir a mi panel de Tinkercat. En el panel nos vamos a dirigir a la parte derecha al botón de crear y vamos a seleccionar circuitos. Nos va a abrir esta ventana de circuitos, acá tenemos todo un panel como una pizarra donde vamos a poder armar nuestro circuito y en la parte derecha tenemos nuestros componentes o dispositivos electrónicos como pueden ver. Ahora tenemos seleccionados todos los componentes básicos y si queremos ver todos los componentes simplemente le damos aquí a todos y vamos a poder ver todos los componentes que tenemos. Vamos a hacer un pequeño circuito con Arduino, así que vamos a seleccionar el Arduino, vamos a bajar a microcontroladores, justo aquí en microcontroladores seleccionamos el Arduino 1 R3, lo colocamos a un costado y vamos a utilizar para esta prueba un protoboard, sí, para hacer las conexiones con un protoboard, ahí tenemos nuestro protoboard, nuestro Arduino, nuestro protoboard y para hacer el encendido de LED necesitamos un LED y una resistencia, entonces vamos a buscar por aquí, a ver, aquí tenemos la resistencia, voy a agarrar una resistencia, la voy a poner por aquí y un LED, un diodo LED, ok, aquí tenemos en salidas el LED, voy a agarrar este LED, listo, aquí tenemos el LED, si quieren de otro color lo pueden cambiar acá, el color verde, miren, pero yo lo voy a dejar en el color rojo, ok, entonces lo primero que vamos a hacer van a ser las conexiones, para las conexiones vamos a colocar ahora aquí en esta fila, miren, en la fila negativa de nuestro protoboard, vamos a conectar el GND de nuestro Arduino, ok, voy a seleccionar acá, simplemente pongo mi ratón aquí donde dice GND, doy un clic y jalo un cable, si, jalo un cable, doy otro clic para voltear, listo, y lo voy a conectar justo en el, aquí en el negro, para que no me quede así, me pongo recto, doy un clic y voy hacia arriba y lo conecto en el negativo, listo, ya está conectado, si lo quiere arreglar simplemente ahí lo enderezo y ya está, vamos a cambiarle el color a este cable, le voy a poner un cable de color negro porque es el negativo, aquí en color negro, listo, ahora vamos a colocar la resistencia, esta resistencia voy a colocar un pin de la resistencia en la fila negativa y el otro pin lo voy a colocar acá a una de las filas de protoboard, a la fila número 4, ahora aquí tengo a mi diodo LED, este vendría a ser el cátodo y este vendría a ser el ánodo, el cátodo lo voy a colocar acá a la fila de la resistencia y el ánodo lo voy a dejar aquí en esta fila, en la fila número 5 que está libre, ahora vamos a decidir con qué pin vamos a encender este LED, supongamos que yo quiero encender este LED con el pin número 4, voy a encenderlo con el pin número 4, entonces voy a jalar de aquí, miren, del ánodo, vamos a darle un clic y vamos a llevar un cable, a ver, vamos a llevar un cable, ok, vamos a jalarlo, vamos a ponerlo ahí, doblamos y vamos a llevar este cable al pin número 4, ahí está en el pin número 4, vamos a cambiar este color del cable, digamos que le voy a poner un cable de color rojo y ahí lo tenemos, entonces tenemos conectado en el GND la resistencia y en el otro pin de la resistencia tenemos conectado el pin cátodo de nuestro LED y en el pin ánodo lo hemos conectado al pin número 4 de nuestro Arduino, cuando nosotros enviamos un pulso high de 5 voltios se debe prender este LED y si enviamos un pulso bajo de 0 voltios el LED va a estar apagado, antes de probarlo tenemos que programar nuestro Arduino para poder hacer esa secuencia de encendido y apagado, nos vamos a ir acá a donde dice código, miren, aquí donde dice código y aquí tenemos una ventana para hacer la programación, ahora la programación está en bloques, lo voy a cambiar a texto, miren, aquí está el modo de edición, lo cambiamos a texto, le damos en continuar y miren, ahora el modo de programación está en texto, este vendría a ser el programa, ahora este es un programa básico que viene para poder encender el pin número 13 del Arduino, pero en este caso nosotros queremos prender el pin número 4, entonces voy a borrar todo este código para hacerlo desde cero, vamos a comenzar declarando como una variable global en donde se va a conectar nuestro LED, el LED quiero que se conecte en el pin número 4, lo vamos a definir ahí en el pin número 4, ya lo tenemos definido, ahora vamos a abrir el voice setup, en el voice setup vamos a hacer las configuraciones que solo se van a ejecutar una vez, en este caso la configuración vendría a ser que configuramos el pin número 4 como salida, para eso vamos a utilizar la instrucción pin mode, abrimos paréntesis, colocamos la variable o el pin que queremos modificar que vendría a ser el LED y lo vamos a configurar como salida, utilizando output, listo, ya hice la configuración del pin, voy a cerrar corchete y voy a abrir ahora otra función, la función void loop, abrimos paréntesis y en void loop vamos a encender el LED utilizando digitalWrite, la W con mayúscula y todo con minúscula, abrimos paréntesis y vamos a escribir en el pin LED que es el pin número 4, vamos a enviar un pulso alto de 5 voltios, para eso tenemos que poner high con mayúscula, cerramos paréntesis y punto y coma, quiero que permanezca encendido digamos solo por un segundo, entonces voy a poner un delay aquí, un delay de mil milisegundos que vendría a ser un segundo, no nos olvidamos del punto y coma, y después de ese segundo quiero que se apague, entonces vamos a utilizar de nuevo digitalWrite, y vamos a apagar el LED utilizando la instrucción long, listo, entonces el LED quiero que permanezca apagado también por un segundo, para que sea como un parpadeo, entonces voy a poner acá un delay de mil milisegundos que vendría a ser un segundo, cerramos corchetes y listo, entonces ya tendríamos acá nuestro programa, este vendría a ser el programa, este programa igual se lo voy a estar dejando en la descripción del vídeo, entonces lo único que tenemos que hacer ahora es darle en iniciar simulación, se va a compilar, una vez que se compile vemos que no hay ningún error y podemos ver acá que está funcionando nuestro LED, se está encendiendo por un segundo, igualmente se apaga por un segundo, si queremos que el encendido permanezca más tiempo, simplemente nos vamos a nuestro código, detenemos la simulación y vamos a modificar aquí el primer delay, le vamos a poner quiero que permanezca digamos encendido por tres segundos, y que se apague solo un segundo, ok, vamos a darle en iniciar simulación, se depura y listo, ahí podemos ver que se queda encendido por tres segundos, miren, vemos que queda prendido un poco más de tiempo y se apaga por un segundo, y bueno amigos, eso sería todo en este vídeo, si les gustó no se olviden de dejarle un like y suscribirse a mi canal, hasta la próxima electrónicos.